Aguas con el vendequesos Perdón por ese pequeño corte, players Es que me interrumpieron aquí Y pues nada, vamos Nos están diciendo noobs, en serio ¿Me estás diciendo noobs? No, espérate, mijo Espérate nomás Espérate, deja que saque mi pro O deje, tan siquiera deja que Que deje de grabar Y vas a ver como te voy a poner Una riada, en serio Que deje de grabar Y vas a ver como te voy a poner Y vas a ver como te voy a poner Y vas a ver como te voy a poner Y vas a ver como te voy a poner Y vas a ver ¿Cómo te voy a poner genial? Estamos en un nuevo video, Player Gameplay Y pues esta vez aquí en un video De Counter Strike Pues ahí vamos a jugar Counter Strike Players Déjenme acomodo, ahí está En un video de Counter Strike Vamos a jugar Counter Strike En el cerebro de los Fancy A ver Vamos a ponernos de policías Porque como pueden ver Hay un Solamente hay un jugador Y esta de terrorista No puedo agarrar pistola Ok, vamonos directo para allá Y pues nada Players, este Solamente estamos dos Está mi tocayo, Mario Por si no lo sé Por si alguien no sabe Yo me llamo Mario Por eso digo que es mi tocayo Vamos para allá Tal vez, tal vez Puede que esté en En su base ¿Por qué? Pues porque Entró alguien Ok Ah, se acabó el tiempo Ok No está aquí Vamos a Agarrar esta arma Una pequeña arma Y nos vamos para allá Según iba a entrar Danny Gamer Todavía no ha entrado Pero bueno Bueno, bueno, bueno Vamos a buscar a Mario 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 Bros. no Mario Bros. no En serio Me cagaba que me dijeran O me sigue cagando O calando Que me dijeran Mario Bros. en serio Eso me extra Re contra chile Contra me caga Y pues Pues nada Player hace mucho Que no jugábamos Con un 3-strike Más bien que no lo subía Porque jugar 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 Así Yo solo juego Siempre Juego en En los servers Que más me conecto Que son los de Captura la bandera De aquí De México En el normal De aquí De México Este Puros servers De aquí De México Y alguno Que otro De Ah, ya entró Danny Gamer No me había dado cuenta Y pues nada Ok Solamente Vamos a buscarlo Ah, está muerto Pues eso qué Pues eso qué Migo Y si Es que si me suicido Voy a perder dinero Y quedan 34 segundos El Danny Está de espectador Mientras Lo que voy a hacer Es arreglar Mi nombre Aquí es esto Borro esto 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 Y Ok Ahora sí Vamos Vamos Qué estoy haciendo Ok Ahora sí Vamos allá Ya Danny Gamer Está vivo Y pues Vamos para allá Me está dando unos Me está dando lag No unos pequeños Me está dando lag Unos Lagazos De esos tamaños De un chorizo Sí De un chorizo Pero de un chorizo Grande No pequeño Eh A ver Ok 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 Brinca No hay nadie A ver Asómate Por aquí Tampoco Hay nadie No hay nadie Y pues Donde ven Se esconde Danny Gamer Parece que hasta Se esconden De mí En serio ¿Por qué? Pues porque Muy bien Pues ya entró Otro Otro jugador Con nosotros Velociraptor No lo conozco Este ¿Por qué no Mejor planta La bomba El Danny Y se quita De pedos Y se queda Cambiando Ok Ya la plantó Dios Escuchó Mis súplicas Ok 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 Por acá está Por aquí está Por aquí está Que no cargue Que no cargue Que no cargue Genial Ah la bomba La bomba Se me olvidaba Se me olvidaba Rápido Rápido Vamos 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 Player Players Denme la energía De todo el mundo Para que pueda Desplantar La bomba Motherfuck Bitch Ese fue Un extra fail Un extra fail Y pues nada Pues nada Vamos para allá Buscarlo otra vez De pura suerte Lo maté Porque en serio Tengo lag Y me estaba disparando Por acá creo No creo que no O tal vez Se regresó Para venir por acá Y jugar Una emboscada Pero no Todo por acá Bien por aquí Me disparó Escucho Como si me disparó A ver A ver Salda Niga Inversal Ah es que tal vez Solamente Está dando Disparos Al azar Pero Ok ya lo vi 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 Me va a matar Cuidado 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 Carga Carga Player Carga Tiene un cuernito De chivo Solamente Tiene un arma Pequeña Bien bien Mátalo 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 Genial HIT SHOT Me la jugué Ok vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Vamos ganando No nos han matado Con este lag Que tenemos En serio Vamos bien Y se me olvidó Agarrar cartuchos Se me olvidó Hacer eso Y pues ni modo A ver Y No está Cuidado Cuidado Que solamente Tiene cinco balas Player Solamente Tiene cinco balas Cinco balas 5 balas 5 balas 5 balas Y viene Dani No, no, por qué Agarro mi pistola sin balas Lol Vamos, no, a ver A ver, voy a agarrar esta Esta, sí Y un Mega Match, se metió con nosotros Un Mega Match Y pues nada, players, espero que se esté escuchando bien el audio Si no, sería un fail No sería raro Que cometa un fail Como los fails De player Pero nada Vamos por DaniGamer Vamos por el gamer Por acá no está Tal vez se fue directamente Se fue directamente Ok, ya lo vi, ya lo vi Él no me vio Bien, bien, bien Ok, ok, cuidado que tengo la gas Cuidado que tengo la gas Cuidado, cuidado, cuidado Mátalo, 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 mátalo Genial Y tengo la gas Y así te maté Le voy a decir a Mega Match que salude para YouTube Mega Match, saluda para YouTube Y bueno, pues, players, vamos a buscarlo otra vez No sé cuánto Ok, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Oh, cuidado Me mató Inchi DaniGamer Inchi DaniGamer Ok Dani está plantando Plantando bomba, plantando bomba La bomba B Ok, corre, corre Está en la B Está en la B Este güey no entiende que está en la B ¿En serio? A ver, el Dani Está campeando en su bomba ¿Y este güey para dónde va? ¿En serio? ¿Quién no se sabe los mapas o qué? Ay, Dios mío, Dios mío Ya va a explotar la bomba Y este güey ni en cuenta Explotó la bomba Y este güey Ni en cuenta Y pues nada, players Creo que esto ha sido todo Va a ser el último round Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Ya somos cuatro en el server Y Aguas con el ven de quesos Perdón por ese pequeño corte, players Es que me interrumpieron aquí Y pues nada, vamos Nos están diciendo noobs ¿En serio? ¿Me estás diciendo noobs? No, espérate, mijo Espérate nomás Espérate Deja que saque mi pro O deje Tan siquiera deja que Que deje de grabar Y vas a ver Como te voy a poner Una riada En serio Un cheven de quesos Y pues esto ha sido todo Espero que les haya gustado Ya sabes que puedes dejar Tu like Tu comentario Y pues nada, players Denle like Comenta Comparte Suscribete Y pues Adiós, players Bye, bye Y ya vieron el record Y adiós No seas mamila Ay, no voy a andar agarrando Wey Pero de todo No sé por qué ¿Por qué? Ay, wey Ay, no seas mamón Ey, pues no andes Ahí nomás quieto Ay, a mí te vi Eso te pasa por puto Ay, pues ahí también Ay, wey No te hagas amor Ay, jajaja